Acompañamos porque la lucha de los trabajadores y trabajadoras de los CRT también nuestra lucha. A nosotros vemos con mucha preocupación lo que está pasando en la actividad periodística en general, un abasazamiento sin igual. No sólo por los salarios de hambre que cobramos, que sabemos que están por debajo de la línea de indigencia, sino por lo que está pasando específicamente con los medios públicos. Un vaciamiento total con el tema de Telan, con el tema de lo que pasa con Radio Nacional, con la televisión pública y acá en Córdoba, en una ciudad en donde salimos todos a defender la educación pública, que los CRT tengan el ajuste que se está teniendo, sin pensar cuál es el proyecto comunicacional que nuestra provincia también necesita hoy más que nunca, nos parece que es una cosa que no podemos dejar pasar por alto. Es una avanzada sobre el sector público, pero esto, tarde o temprano, siempre termina decantando también con achiques en el sector privado. No, por supuesto, por supuesto porque se está modificando, hoy hay una movida muy grande en lo que nosotros referenciamos como el mapa de medios en nuestro país. Si los salarios hay despidos y hay salarios de hambre en el sector privado, si los medios públicos están siendo vaciados de la manera que lo están haciendo las distintas responsabilidades del Estado, en nuestro caso estamos planteándole a la universidad pública que nos diga qué va a pasar con los servicios de radio y televisión, el ajuste no puede ser siempre por los trabajadores y trabajadores. Y si el sector de la autogestión también está siendo desfinanciado, hay una modificación en el mapa de medios de nuestro país que nosotros como trabajadores y trabajadoras tenemos que dar cuenta y tenemos que salir a decir, este es el límite. Sobre todo porque tenemos una función social que es garantizar el derecho humano a la comunicación, así como los Estados tienen que garantizar el derecho humano de la salud y de la educación. Entendemos que esta es la lucha, los SRT es fundamental para los trabajadores de televisión tanto como para los otros gremios, tenemos muchos trabajadores acá. En primer lugar es eso, los puestos de trabajo, las condiciones laborales y el medio en sí mismo, lo que significa un medio público con la voz en disonancia a las grandes corporaciones. Defendemos todo eso en un solo paquete, complejo, difícil, la tenemos todo en contra, pero lo único que nos queda por delante es la lucha. ¿Cómo se resuelve este tipo de situaciones frente a una avanzada que parece ir en el sector privado, en el sector público? Estamos convencidos de que podemos hacernos más eficientes o adecuarnos a las nuevas generaciones tecnológicas, lo que sea. Lo que tenemos es una premisa muy en claro, con todos los trabajadores adentro y no denigrando condiciones. El resto podemos hablar, discutir, para ver qué salida le encontramos, tanto a la problemática del presupuesto como a la adecuación a los nuevos formatos de lo audiovisual. Hablando, pero respetando esto, los puestos de trabajo y las condiciones. Gracias. Gracias. Gracias.